¡Ah, no! ¡Para la gente que es Zacatecas! ¡Algo dice! ¡Ahí va, Paquito! 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 ¡Ahí va, Paquito El día que yo no muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Se ha vuelto, voy a llevarme Jamás un puño de tierra Y es todo lo que nos llevamos hoy Jamás un puño de tierra El día que yo no muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Se ha vuelto, voy a llevarme ¡Se ha vuelto! ¿Qué nos llevamos hoy día? ¡Se ha vuelto! ¡Se ha vuelto! ¡Se ha vuelto! Gracias.